El momento cumbre, podríamos decir que la hora cero de un nuevo momento en la historia de Nicaragua. Un discurso muy esperado en el que el general Somoza parece ser va a trazar a líneas maestras de una nueva política nicaragüense que va desde una apertura en la que quepan todos los partidos políticos minoritarios hasta lo que podríamos decir una nueva fórmula democrática para este país centroamericano. ¡No! 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 El pretexto del asesinato del doctor Pedro Joaquín Chaborro como punta de partida de su paro parcial estamos empeñados en que la justicia se cumpla a cabalidad en Nicaragua. Por eso no cesaremos en nuestro empeño para que el crimen bochornoso y repudiable cometido en la persona del doctor Pedro Joaquín Chaborro sea esclarecido en su totalidad. ¡Viva su paro parcial! 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 A los nicaragüenses que yo juré cumplir fielmente con los preceptos de nuestra carta fundamental. Por consiguiente ejerceré con firmeza y con patriótica ponderación la presidencia de la República ¡Hasta el primero de mayo de 1910! ¡Viva su paro parcial! ¡Viva su paro parcial! Si el pueblo está cansado de vivir siempre de su lado ya está en ti no le dio su lección y si no se va aquí está mi brazo empuñando el fusil para darle su cachimbo ¡Viva su paro parcial!